Gas Aramundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Safiro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te haces de estar aquí? Gracias por ver el video. Aquí te haces el video. Ahora te lascamos con compras de mis bailaciones. ¿Por favor de tuTE? ¿Puedo despedirme en un video? Si te拍as de mi. ¿No te mi te esperas de llevar? Ya digo, si no obtienes la campanita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que va a ser ahora? ¿Que está bien? ¿Cómo es el proceso de desacrata? ¿Qué? Ya, sucesivamente. ¡Qué лekas del mundo! La gente no tiene que cambiar, si quieren que estuviera en esa forma? Esto está bien, así es. Y ya está, pero si lo tenemos que decir al hacer es eso ¿sabez? Es una persona, si, ¿estas el proceso de desacrata que hiciera el futuro? No hay que entender. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Puedo ver si lo haces para la gente? ¿Qué es esto, papá? ¿Puedo ver si lo haces en el camino? ¿Puedo ver? ¡Más pronto! ¡Gracias! 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 ¿Pero quéks? ¡Gracias! ¡Gracias! Letra hacía ¡Gracias! Apesar de ver... ¡ de acuerdo a las mulheres, ¡gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, ya nos dejamos de volver a volver a ir a volver a volver. Si, es que mi nombre es la gente que me hace de ver si no está bien. No, 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 no. Eh, ya no, 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 no. No, 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 no. Eh, si no, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es una cosa que tiene? Sí. ¿Tú tienes que tenerlo? ¿Qué es Safira? ¿Qué es lo que pasa? ¿En serio? ¿Cómo te interesa? ¿Lo has dicho a ti? ¿Cómo te interesa? ¿Alguna de las personas que hacen que tu veas? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Sí, lo que te interesa. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.